La verdad yo si quisiera cambiar el pasado Regresar el tiempo y no haber sido tan estúpido Sin robar a mis padres para siempre estar drogado Sin pensar siempre en el suicidio Sin toda esa basura que nunca lleve un vacío Borraría el abuso que por más que trato no lo olvido En este tema pido perdón por mi comportamiento estúpido Perdón mamá por todas las veces que te he mentido Por todo lo que tú has sufrido Puedes culparme ma Acepto que he sido un mal hijo Que nunca entendió lo que se le dijo Perdido y sin rumbo fijo Siempre aferrándome a este estúpido sonido Siempre llegando a casa con el rostro pálido Siempre hubo un engaños Pero nunca mandó un abrazo cálido Más nunca lo noté pues iba demasiado rápido Y acelerando mis latidos Y destrozando mis sentidos Sometiendo mis emociones Perdóname papá por fallarte con mis acciones Siempre me dieron lo mejor y yo les pagué con traiciones Les confieso la tristeza es la más grande de mis adicciones Por eso no les gustan mis canciones Yo sé que no confían en mí Porque siempre he tomado malas decisiones Perdón hermano nunca te cambié Lo que cambió fue mi destino Hoy lucho por regresar al camino Quise calmar el odio Hoy me trae drogas y vino Lo siento bien, lo saben Nunca he sido un tipo fino Si no me creen Pregúntenselo a Marta Y ya me hizo sentir así Siento que suelto golpes Y ya nadie le atino Podemos parar un instante por favor Estoy cansado del dolor Que siempre tapo con rencor Y hoy no quiero ser el malo Ni sentirme un puto estorbo Por eso con mi soledad absorbo Toda la mierda que hoy crece en el entorno Y me siento un maldito estorbo Y no puedo evitarlo Mi mundo siempre se torna gris Y solo escribe verdades mi lápiz Si no te gustan mis canciones Es porque no tienen vis Armar basura popular es lo más fácil No pierdo el tiempo Porque estoy hablando en crisis No pierdo el tiempo